Señoras y señores, definitivamente hoy en día estamos viviendo los estragos de este gobierno, de este régimen de los gobiernos neoliberales. Es justamente José Narro quien hacía unos señalamientos queriendo dejar en evidencia a Hugo López-Gatell. ¿Qué decía el subsecretario de Salud en esta conferencia? Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados. Ahorita me acordé del doctor Narro. 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior. ¡Qué óvole! Señoras y señores, esto es parte de esta corrupción, de este clavel que hicieron millonario. Y es justamente Santiago Nieto quien ya denunció que el gobierno pagó cantidades millonarias en el sexenio de Peña Nieto. ¿Tras de quién están? ¿Qué tendrán que decir estos exfuncionarios que hoy parece ser que no tienen memoria o que se les ha olvidado el paso de tan solo en el sexenio de Peña Nieto de toda esta corrupción dentro del sector salud? Salud. Tan lamentable que hoy tengamos que recurrir a un autódromo para que lo puedan hacer un hospital. Todo porque estos lo único que hacían era robar, robar y robar y robar. Señoras y señores, sin más que decir, regálenme de verdad su respectivo like en este video antes de ir de lleno con la información. Voy a agradecer como siempre su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. Para toda esta bola de corruptos saqueadores, va la porra. Venga, vamos para allá. ¡La porra te saluda! Damas, caballeros, antes de ir de lleno con la información, reciban cálido, respetuoso y afectuoso saludo. Espero su día pinte de rechupete en este juevesito ya jueves 7 de mayo del año 2020. La verdad es que estamos, pues, consternados en esta situación, en estos momentos. Uno, el mexicano haciendo su lucha por estar siempre firme ante las indicaciones sanitarias, buscando mil y un maneras de cómo salir adelante. Sin embargo, pues la situación no es fácil. Uno, desde la cuarentena. Dos, desde que la economía anda por ahí tambaleando. Y tres, pues, que sí, fueron muchísimos, muchísimos los hospitales. Pero bueno, vamos primero con esta información que está investigando ya la unidad de inteligencia financiera. Vamos, dice, hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de ochenta y tres mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por cuatrocientos dieciséis millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal. Y es justamente Santiago Nieto quien informaba que se está investigando un presunto caso de corrupción dentro del sector salud. Sí, sobre Luis Miranda, señoras, señores. El funcionario explicaba que hasta el momento esta indagatoria se centra en directores de área y titulares de institutos en los que se hallaron irregularidades. Además dijo que las anomalías descubiertas involucran un esquema de contrataciones ilegales, sobre todo en el seguro popular, ese que tanto defiende y vocifera esta oposición. Santiago Nieto informó que siguen las investigaciones que ya conocemos, la de Rosario Robles, que por cierto, que se ha sabido ya de que tenía los síntomas del COVID, nada, ¿verdad? Sí, sí, dijo que los tenía todos y que no le querían hacer la prueba y que ella necesitaba irse a su casa. Ya le dijeron que no, tranquila, ¿verdad? El de Emilio Lozoya, también, pues ahora se da el nombre desde hace un parcito de semanas del titular de César Luis Miranda, este último compadre, amigo, furibundo de Enrique Peña Nieto. Además dijo que a pesar, pues obviamente del lamentable fallecimiento del secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, quien en paz descanse, la UIF, que está a su cargo, continúa la investigación. Va contra el círculo cercano IOHL y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes. Santiago Nieto también informó que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de la Función Pública para que en los casos que se concrete alguna irregularidad se den sanciones administrativas a los funcionarios que se encuentran involucrados. Y como ya se había comentado, el titular de la UIF habló sobre las 15 empresas que deudan los 50 mil millones de pesos y comentó, el SAT le informó de dos casos de los cuales ya están investigando para conocer si en esas empresas existe el famoso car wash del cash. Señoras y señores, retomando parte del antecedente de todo lo que ha venido circulando a través de las benditas redes sociales, recordemos para estos que parece ser que no tienen obviamente memoria, que no tienen... Pues ahora sí que... Pues sí, es que de verdad no entiendo cómo de verdad hoy se ponen a decir que el sistema de salud, que no están dando el ancho en el COVID. Veamos esto, señores. Desahuciado 50% de hospitales de Peña Nieto. Eran 326 hospitales y unidades médicas sin concluir en el país. Casi la mitad de los inmuebles en los que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto son inviables y no podrán funcionar porque serían un riesgo para los ciudadanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a este reporte de la Secretaría de Salud que le entregaban al mandatario en torno a la conclusión y análisis de las obras, en el país le dijeron 160 obras, el 49% de las 326 están suspendidas por considerarse de que existe un riesgo. De acuerdo con fuentes de presidencia, algunas de las edificaciones registran fallas estructurales o no fueron bien planteadas desde el origen. ¿Cuáles son? Bueno, en total de estas 160 obras, en las cuales invirtió presupuesto en el sexenio anterior, no podrán ponerse en funcionamiento porque están en este riesgo. Los inmuebles suspendidos, detalló la Secretaría de Salud, en los que ya no se continuará la construcción, son 123 unidades médicas y 37 hospitales, hospital de segundo nivel del IMSS, en proceso, entre paréntesis, la fecha en que debía entregarse la obra. Miren, ahí está la gráfica. En Ciudad Tacuña, en Coahuila, en febrero del 2019, en Pachuca, Hidalgo, en mayo del 2019, y en febrero 2019, el 50% en Atlacomulco, el 35% era para marzo, en Atlixco, Puebla, en Cuautla, Morelos, en el agosto del 2019, y en mayo del 2020, San Alejandro. Asimismo, de estas 326 obras que fueron heredadas de la administración, 75 no cuentan con un proyecto maestro de infraestructura, así como que, ¡Ey, maestro, échale mezcla ahí, póngale! Ya, ya está, póngale bonito ahí afuera, inaugurado, cortar el listón como estaban acostumbrados en estos gobiernos. Y es triste como hoy en día tengamos que recurrir al autódromo, o sea, al autódromo, a este tipo de cosas que digo, bueno, pues están buscando la manera de actuar ante esta pandemia, pero qué triste es que tengamos que, obviamente, darle candela al asunto de recurrir a esta situación, en esta situación, a un autódromo como hospital, que Zoé Robledo ya lo tiene justamente bien estudiado, ya está el proyecto, y hoy no lo comentaba en la mañanera, en una pregunta que le hacía, oye, ¿cómo va a estar esto del autódromo? Ya lo tienen todo cinchado, ya está todo en orden, vamos a ver qué decía Zoé Robledo. En este caso, en el hospital del autódromo hermano Rodríguez, que tiene su fecha de apertura para el próximo 13 de mayo, es decir, el miércoles de la próxima semana, es un modelo un tanto diferente. ¿De qué se trata? Muchos pacientes que tienen una comorbilidad, un factor de riesgo, ya sea diabetes, hipertensión, o algún otro de este tipo, podrían ser enviados de manera ambulatoria. El 80 por ciento de las personas que se contagian y que buscan atención médica tienen un tratamiento de orden ambulatorio, es decir, están en su casa, porque sus síntomas son leves. Pero hay un grupo que está justo ahí, que puede desarrollar síntomas más severos, que puede enfermarse y ponerse grave, y que este tránsito de su casa y en esos días, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, tener una afectación respiratoria, además en muy poco tiempo, pues entonces preferimos tenerlo en observación. Es una observación en una instalación hospitalaria, con oxígeno hospitalario, con todas las medidas que tiene cualquier hospital, y que es atendido por un grupo de médicos, un especialista que está acompañado de otros especialistas, pero diferentes, cardiólogos, geriatras, anestesiólogos, y que están checando que su enfermedad, la otra enfermedad que puedan padecer, su comorbilidad, no se les descontrole. Y de esa manera, con unos días de hospitalización ahí, entonces ya se pueden ir a su casa con seguridad. Va a operar de la misma forma, llega la persona ahí, hay un triage, de hecho es en la parte baja donde están las partes donde arreglan los coches, ahí es donde se les atiende, se hace la valoración, y a partir de eso… es que de verdad es muy incómodo, muy molesto, encabrita este tipo de cosas, tener que recurrir, o sea, imagínate este tipo de espacios, tener que acomodarlos, acondicionarlos, para poder hacer frente en este momento, en una situación que está el mundo envuelta, todo porque estos ratas prefirieron hacer negocio, hacerse ricos, que trabajar por el pueblo. Señoras y señores, es así como llegamos al final de este videoblog, voy a agradecer como siempre su respectivo like en este video, su suscripción al canal, y sobre todo, tu comentario. Ve y regálame tu opinión, qué tienes que decir al respecto, sin más que comentar. Me despido, soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.